Ya está, ya, eh? Es la más, es PIC4 PIC4 Dice La reacción de cieno molecular gaseosa con el cobre para formar óxido de cobre 2 cobre más O2 da Q2 Así que esto tiene que ser un B o con O2, lo que queráis Es que lo mismo Es que es O2, medio No Al revés Pongo 2 o pongo 1 medio Es lo mismo Es lo mismo Bueno Dice, se desprende 2,3 kJ por cada grama de cobre Que reacciona 292 grados Kelvin y 730 milímetros de mercurio que es una moda ¿Vale? Calcola la escalpe de formación del óxido de cobre Pero de Q no que era de QO, ¿no? Si te dices de óxido de cobre No, por cada gramo de cobre que reacciona Si Si Entonces yo tengo que reacciona ¿Cuántos gramos de cobre reacciona? 63,5 gramos Y eso no lo sabe ¿Puedo poner aquí? Yo un mol son 73,5 gramos Reacciona en cobre Entonces son 32 entre 2 16 16 gramos de cobre Para dar ¿Cuántos gramos? 79,5 gramos menos Entonces Si se desprende 2,30 kJ por gramo Por que multiplican a más 23,5 gramos Por 2,30 kJ Por gramo Por lo que sea Esta es la escalpea de la reacción Menos 146,05 Menos por qué Menos por qué Por que Desprende Menos 2,30 verdad Desprende Dice El calor desprende presentó saltes Cuando reciban 100 litros de oxígena Medidas a 1,5 atmósfera y 27 grados centígrados Si, la tope VN No. Claro. Saca los muebles. Y después. Y a pedazos. Y a pedazos. Y a pedazos.